Hola, mi nombre es Mariela Padilla, soy directora de asistencia social del sistema DIFDAN. Hoy estamos festejando el cuarto simpósono de calidad de vida del adulto mayor en el marco del día del adulto mayor, que fue el primero de octubre. Tuvimos el privilegio de tener al licenciado Francisco Yáñez, que la verdad fue una experiencia muy bonita de ver a todos los invitados, que la mayoría son público de la tercera edad, gente de campo. Ver la participación, el entusiasmo y la motivación que tuvieron por la plática que anunció el licenciado Yáñez. Lo único que me queda agradecerle y decirle que muchas gracias por ayudarnos a que este cuarto simpósono de calidad de vida del adulto mayor haya sido un éxito. Muchas gracias.